apreciables hermanos en esta en esta hora de la tarde hermanos y amigos que nos escuchan a través de la radio la voz apostólica en sus frecuencias 106.1 mi deseo es que cuando ustedes estén en este mismo instante escuchando estas palabras y lo que a continuación vamos a presentar ustedes estén disfrutando de las bendiciones de dios que es llegado a cada uno de ustedes a través de la programación que desde acá desde la cabina de la radio se les transmite siempre con el deseo de que ustedes sean edificados en su vida espiritual le doy gracias a mi señor jesucristo por permitirme estar ante este micrófono y ante ustedes amados oyentes ya que si no fuera por la voluntad de dios mi vida sería otra voy a presentarles en esta tarde con mucho amor con mucho deseo de que también ustedes sean edificados un pensamiento en la palabra de dios no antes orar pedir la dirección de nuestro señor jesucristo y que sea él que añade de su espíritu santo a lo que con anticipación el señor me me regaló para poder hacerles llegar en esta tarde dicho pensamiento oremos entonces con nuestros hermanos que me acompañan aquí en cabina vamos a orar y vamos a pedir la la dirección de dios amado padre te doy muchas gracias gracias señor porque tú eres bueno para siempre es tu misericordia dios mío por tu amor por tu bondad señor es que hoy puedo expresarme y llegar hasta tu gloria hasta tu reino señor llegar ante tu trono de gloria padre mío y decirte que tú eres bueno que tú eres santo que tú eres dios y que no hay nadie como tú señor ni en el cielo ni en la tierra ni debajo de la tierra o dios solamente tú eres dios solamente tú eres rey mi señor solamente tú eres santo a ti sea toda gloria toda honra por los siglos de los siglos bendice pues dios lo que tú me has regalado para compartir con mis hermanos y que venga a ser señor edificación para sus vidas espirituales muchas gracias padre amado todo esto lo vamos a hacer para la gloria de tu nombre amén señor jesús apreciables hermanos apreciables oyentes quiero iniciar este pensamiento leyendo dos versículos de la palabra del señor en el evangelio de jesucristo según san juan en su capítulo 8 y los versos 48 y 52 y dicen de la manera siguiente respondieron entonces los judíos y le dijeron no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio el 52 dice entonces los judíos le dijeron ahora conocemos que tienes demonio abraham murió y los profetas y tú dices el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte que preciosa es la palabra del señor jesucristo el tema compartir en esta tarde lo he titulado de esta manera y dice jesús demonio tienes repito jesús demonio tienes quizás para ustedes parezca un poco raro parezca un poco contradictorio este tema pero es muy interesante meditarlo ya que fueron las palabras que los hombres de aquella época expresaron de aquel jesús que con tanto amor y cariño vino a salvar a sanar a librar y a predicar buenas nuevas en san juan capítulo 8 verso 48 52 los judíos expresaron de esta manera al señor dijeronle al señor ahora conocemos que tienes demonios cuando se le dijo a jesús estas palabras que demonios tenía simple y sencillamente le estaban diciendo en pocas palabras o bajo una sola expresión que jesús era ladrón asesino borracho malhechor y otros términos más los cuales proceden de solo y un mismo espíritu malo el cual el cual es satanás al decirle a jesús estos hombres jesús demonio tienes bajo esa sola expresión lo estaban señalando como ladrón como asesino como borracho como malhechor y con otros términos más repito los cuales vienen bajo un solo espíritu que es satanás por lo mismo antes de su crucifixión lo quisieron matar cuando en cierta ocasión les declaraba que él era el elegido que ellos esperaban entonces quisieron tirarlo a un barranco al oír estas cosas todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle mas él pasó por en medio de ellos y se fue Lucas capítulo 4 verso 28 al 30 no lo reconocieron como hijo de Dios siempre bajo este concepto Jesús demonio tienes bajo ese concepto fue crucificado como crucificaban los malhechores de aquellos tiempos era la pena máxima para los que hacían daño a la sociedad de aquel entonces Jesús pasó por este camino ya que para ellos era una contaminación pero siempre con este anhelo los apóstoles resubieron de su maestro el ir a predicar las buenas nuevas e ir a echar fuera demonios sanar enfermos aunque la gente los tildara que también tenían demonio ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura el que creyere y fuere bautizado será salvo mas el que no creyere será condenado y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre echarán fuera demonios hablarán nuevas lenguas tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán y el señor después que les habló fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios y ellos saliendo predicaron en todas partes ayudándoles el señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían amén marcos 16 15 al 20 por ser fieles a su misión fueron encarcelados los apóstoles al sanar a un paralítico en el nombre de aquel Jesús que los envió a dar continuación al mensaje de salvación Pedro y Juan encarcelados por sanar en el nombre de Jesús al paralítico que traían siempre a la puerta del templo que se llama la hermosa según nos dice Hechos capítulo 3 verso 1 al 10 además estos hombres fueron amenazados por gobernantes de aquellos tiempos para que nunca más hablasen en ese precioso nombre dicen Hechos capítulo 4 y los versos 18 al 20 y llamándolos les intimaron para que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles juzgad si es justo delante de Dios obedeced a vosotros antes que a Dios porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído de igual forma el apóstol Pablo y Silas fueron azotados a liberar a una mujer que tenía un espíritu de adivinación enojándose con rabia a los dueños de aquella mujer contra ellos ya que les habían quitado la fuente de su ganancia la gente se unió a la petición de estos señores para golpear a los apóstoles porque aún la gente prefería tener en su medio a los adivinos a los brujos hechiceros malhechores violadores y no a Jesús cuánta gente prefiere tener hoy en día en su comunidad o cerca de su casa una cantina o un bar o un centro de baile un cine billar un casino pero no un lugar donde se predique la palabra de Dios puede estar sin problemas en algún pueblo cualquier centro lugar de perdición pero no un lugar donde se hable de Jesús si Jesús tenía demonio cómo podría destruir la obra de Satanás Satanás no odia su propio reino su trabajo al contrario lo fortalece lo alimenta mientras que Jesús hizo todo lo contrario destruyó a este reino satánico alguien que tiene demonio no libera a la gente del demonio más bien los hunde al demonio Jesús salvó de manos del demonio a una prostituta esto nos relata en San Juan en el capítulo 8 versos 1 al 11 Jesús salvó de manos del demonio al ladrón saqueo hizo su apóstol al ladrón Mateo conocido como cobrador de impuestos hizo su apóstol al asesino y secuestrador Saulo de Tarso conocido ahora como el apóstol hizo su apóstol aún que rieron en aquel tiempo en el tiempo bíblico llamado Simón el Celote se le dice Simón el Celote porque pertenecía a la banda revolucionaria llamada los Celotes y así podría mencionar a otros personajes bíblicos pero con los ya mencionados nos damos cuenta que Jesús no tenía demonio los apóstoles continuaron trabajando bajo el Espíritu Santo él los guió a hablar y actuar pero no bajo un espíritu de demonios como pastor de la iglesia apostólica de la fe en Cristo Jesús de Soloma he sido tiltado por algunas personas que tengo demonio bajo esa sola expresión se añade lo que se le dijo Jesús un ladrón hoy en día un narcotraficante o anticristo o secuestrador recordemos que Jesús dijo si fueres del mundo el mundo amaría lo suyo pero porque no sois del mundo antes yo os elegí del mundo por eso el mundo os aborrece acordaos de la palabra que yo os he dicho el siervo no es mayor que su señor si a mí me han perseguido también a vosotros os perseguirán si han guardado mi palabra también guardarán la vuestra san juan capítulo 15 19 20 bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros san mateo capítulo 5 del verso 11 al 12 siguiendo la orden de cristo aquí en la tierra como siervo del señor continuamos salvando las almas en las manos de satanás salvando salvando las almas de los vicios de problemas de rencores de odio de venganza de problemas familiares etcétera etcétera lo cual manifiesta que no es obra del diablo sino de cristo quien dijo mi paz os dejo mi paz os doy mientras que Jesús refiriéndose a satanás dijo el ladrón no viene sino para robar y matar y destruir más refiriéndose Jesús a sí mismo dijo yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia san juan capítulo 10 al igual que los fariseos y saduceos se enojaron con Jesús porque él comía y bebía con pecadores motivo por el cual lo llevaron a su muerte como lo anteriormente dicho nuestra misión hoy en día es similar llevar las buenas nuevas a los pobres no a los pobres económicamente sino a los pobres espiritualmente llevar el mensaje de salvación a los despreciados a los desorientados a los desolados para ellos es el mensaje precioso pueblo de soloma y pueblos circunvecinos oyentes de la radio voz apostólica el señor Jesús declarará y sacará a luz la verdad de todos estos comentarios hacia mi persona mientras yo solo doblo mis rodillas para que Dios tenga misericordia y perdón de quienes comentan y confirman estas cosas sin tener ningún fundamento para probar estas acusaciones también estoy orando por las personas que tuvieron la oportunidad de dispararme 13 tiros de una escuadra 9 milímetros de lo cual mi señor Jesús el Cristo de Nazaret me libró para darme vida nuevamente y así poder seguir cumpliendo con el propósito por el cual él me ha llamado mi deseo es que estas personas que no me interesa quienes fueron o quien los haya mandado lo que sé es que detrás de esto hay un cabecilla y se llama Satanás como dijo el apóstol Pedro no ignoramos las maquinaciones del diablo aprovecho esta oportunidad para perdonar a los responsables y decirles que Cristo los ama y yo también un día conocerán la verdad y la verdad los hará libres amados hermanos sigamos adelante en la obra del señor y no desmayemos apreciables oyentes no tengan miedo esta obra no va a parar sin mí o conmigo el señor seguirá su obra sigan escuchando las predicaciones las cuales los hará libres de toda cadena del diablo mientras el señor me regala vida seguiré predicando el evangelio de Jesús llevando almas al reino de Dios aunque al enemigo no le guste recuerden ni Jesús ni los apóstoles ni yo como pastor tenemos demonio sino hemos sido llenos del espíritu santo para llevar este mensaje de salvación para toda la humanidad gracias doy a los hermanos de la iglesia apostólica a familiares y amigos que se han solidarizado en mis aflicciones Dios les pague grandemente gracias iglesia apostólica por estar conmigo Dios bendiga a mi esposa a mis hijos a mi madre y a mi hermana y a mi familia en general en especial a mi hijo Martín Estuardo que desde ya es un ministro de Dios ya que él desempeñó un trabajo en la obra del Señor por lo cual también Dios lo libró de la muerte conmigo a todos muchas gracias por sus oraciones y palabras de ánimo y que el Señor Jesús les bendiga muchas gracias su hermano y pastor en Cristo Julio Estuardo Martínez Pérez Amén Aleluya Tú Satanás bien lo sabes que en las buenas y en las malas voy a servir a mi Dios razones llevo conmigo el mismo Dios es testigo te lo digo con valor si Cristo nunca pudiera más con Cristo todo lo puedo por eso a Cristo le voy Él nunca mide distancias Él no conoce derrotas por eso a Cristo le voy nunca de los nunca podrá un pobre diablo más que un Cristo vivo siempre un Cristo vivo puede más que un diablo pobre diablo muerto allá en el calvario en aquella tumba demostró que pudo hasta lo profundo descendió mi Cristo demostró su todo sonrino sin Cristo sin Cristo nunca pudiera más con Cristo todo lo puedo Por eso a Cristo le voy Él nunca mide distancias Él no conoce derrotas Por eso a Cristo le voy Nunca de los nunca podrá un pobre diablo más Que un Cristo vivo Siempre un Cristo vivo puede más que un diablo Pobre diablo muerto Allá en el Calvario en aquella tumba Demostró que pudo Hasta lo profundo descendió mi Cristo Demostró su todo Nunca de los nunca podrá un pobre diablo Más que un Cristo vivo Siempre un Cristo vivo puede más que un diablo Pobre diablo muerto Allá en el Calvario en aquella tumba Demostró que pudo Hasta lo profundo descendió mi Cristo Demostró su todo ¡Sí, Señor! ¡Sí, Señor! ¡Sí, Señor! ¡Sí, Señor! ¡Sí, Señor! ¡Sí, Señor! Gracias.